Hola a todos, ¿cómo están? Espero que muy bien, yo soy Mary y en el día de hoy les voy a enseñar a hacer este peinado que siempre me viven preguntando por Instagram, por Twitter, por todos lados en los que me ven usando estas trencitas ¿Cómo las hago? La verdad es que hay una técnica para hacerlas que puede ser un poco complicada pero yo descubrí una técnica que me resulta mucho más fácil y es porque vamos a trabajar con menos cantidad de pelo es decir, que el efecto que nos va a quedar es la trenza cosida pero no cosida por detrás que eso es lo que se suele complicar bastante así que hoy les voy a enseñar a hacer estas trenzas cosidas, sirenas, como ustedes digan de una manera mucho más fácil así que comenzamos con el tutorial Lo primero que vamos a hacer es separar el pelo en dos partes y vamos a tomar un poco de pelo, digamos, de la frente y lo vamos a dividir en tres vamos a comenzar a hacer una trenza normal pero al mechón que queda del lado de la frente, es decir, el que cae vamos a ir agregándole un poco más de pelo y vamos a continuar trenzando normal al siguiente mechón que vuelve a caer sobre la frente le volvemos a agregar pelo y eso sería todo, ir agregándole un poco más de pelo al mechón que siempre va quedando sobre el lado de nuestra frente vamos a terminar todo este mismo paso hasta llegar al final una vez que llegamos al final lo que vamos a hacer es comenzar a trenzar con una trenza normal y vamos a asegurar bien nuestra trenza vamos del otro lado, de nuevo separamos el pelo en tres comenzamos a trenzar normal y al mechón de pelo que cae sobre la frente le vamos a ir agregando más pelo vamos a ir haciendo este mismo paso todo igual hasta abajo hasta quedarnos sin pelo y vamos a continuar trenzando normalmente y este sería el procedimiento para hacer estas trenzas que son súper fáciles espero que les haya gustado mucho el video y espero que les haya resultado mucho más fácil esta técnica que tengo espero haber sido clara y si tienen dudas me las dejan acá en la cajita de comentarios y yo se las voy a responder si se hacen este peinado me gustaría que me manden imágenes a mis redes sociales como mi twitter, mi instagram que es por donde más estoy y por donde más podemos hablar ojo que también tengo otras redes sociales por las cuales estoy siempre y no se olviden de seguirme porque últimamente estoy poniendo lugares en los que estoy, eventos y todas las cosas fantabulosas me gustaría también en los comentarios que me digan que les parecería de hacer más tutoriales con trenzas cocidas porque es un tipo de peinado que me encanta y ahora vamos a la parte de los saludos a todos ustedes quiero mandarles un beso enorme y ahora sí que no tengo más nada para decir nos vemos el próximo martes en un próximo video un beso enorme para todos Bye Chau 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 Chau